En esta ocasión, nos sumergiremos en un capítulo sombrío que involucra a la estrella del fútbol, Leo Messi. Persisten las conversaciones sobre el altercado que incluyó a Lionel Messi, Jordi Alba, Gerardo Martino y Fernando Ortiz durante el enfrentamiento de los cuartos de final de ida en la CONCACAF Champions Cup. Aunque el evento tuvo lugar a principios de mes, continúan emergiendo detalles reveladores. Recientemente, Jordi Cortizo, futbolista de los Rayados de Monterrey, compartió su perspectiva sobre los acontecimientos post-partido en Miami. Cortizo narra que Messi confrontó a Tan Ortiz durante el intermedio por unas declaraciones previas, mostrando su disgusto. Igualmente, desglosó cómo se intensificó la situación al finalizar el encuentro. En una entrevista para un podcast, Cortizo enfatizó que su equipo, Rayados de Monterrey, no provocó el conflicto, sino que fueron los jugadores del Enter Miami, junto a su equipo de seguridad, quienes se enfrentaron a los árbitros y a los oponentes. Explicó que Messi fue a confrontar a Tano en el descanso, irritado por sus comentarios anteriores, como cuestionando, ¿por qué entre compatriotas, quién te consideras? Armado con cerca de ocho guardaespaldas. Yo mismo me sentiría capaz de enfrentarme a cualquiera. Luego, Messi increpó a los árbitros con severidad. Nico Sánchez intervino diciendo, si nosotros habláramos así, nos sancionarían a todos, lo que reavivó la tensión, según relató Cortizo. Es importante señalar que, después de estos eventos, la CONCACAF impuso una sanción económica al equipo estadounidense por un monto no divulgado, debido a la insuficiente seguridad en el estadio. No obstante, el equipo de rayados permaneció insatisfecho con el desenlace. Por otro lado, Bernardo Silva vuelve a ser centro de atención y figura prominente en los rumores de traspasos, especialmente relacionados con el FC Barcelona. La dirección deportiva del club lo tiene en su lista de refuerzos prioritarios para el centro del campo, aunque son conscientes de la complejidad de la negociación, con el Manchester City en la jugada y otros equipos como el Paris Centurman interesados en sus servicios para este verano. Los catalanes buscarán cerrar el trato por tercer año consecutivo. Dieron la posibilidad cerca en 2022, aunque dependía de una gran venta que finalmente no se concretó, intentaron nuevamente en 2023, pero el jugador renovó con los Sedesans. Ahora, intentarán de nuevo. A pesar de tener buenas sensaciones sobre la disponibilidad del jugador para un cambio, el Barça sabe que primero debe generar ingresos a través de ventas para poder negociar con un Seri que probablemente no reducirá su precio de venta fácilmente. El principal obstáculo será económico. Es bien sabido que el club Blaugrana no atraviesa su mejor momento financiero y deberá hacer grandes esfuerzos este verano para fortalecer su plantilla. No están en posición de pagar la cláusula de rescisión completa en el contrato con el club inglés, que tras la última renovación del jugador incluyó una cláusula de 50 millones de libras, aproximadamente 58 millones de euros. Aunque es una cifra alcanzable para muchos grandes clubes europeos, para el Barça la realidad es distinta. No pueden desembolsar esa cantidad de forma inmediata y se han puesto un límite de 40 a 50 millones de euros para negociar su incorporación este verano desde Manchester. Quedarse hasta el final de este análisis no solo te mantendrá informado, sino que te permitirá comprender mejor las dinámicas y estrategias detrás de estas situaciones tan mediáticas y sus implicaciones en el mundo del fútbol. Exploramos las declaraciones de un antiguo colega de Leo Messi acerca de La Pulga y Luis Suárez, entre otros. Rakitic se deleita en su nueva vida en Arabia Saudí, donde ha causado furor desde su llegada a los campos de fútbol. Ha concedido entrevistas a diversos medios, y recientemente, el podcast local Mixpod ha tenido la oportunidad de dialogar con el ex centrocampista del Sevilla y otros clubes. En esta charla, Rakitic reveló aspectos más íntimos y se animó a compartir sus pensamientos sobre Messi, Neymar y Luis Suárez. Respecto a Leo Messi, Rakitic comentó, Messi no era el líder ideal para dirigir las acciones porque su estilo era distinto. En relación a su periodo en el Barça y si el equipo se fatigó de obtener títulos, expresó, nosotros mismos perdimos las Champions de 2018 y 2019. Aunque los adversarios fueron merecedores, pienso que no pusimos el esfuerzo necesario. Posiblemente, nos agotamos de triunfar. Al vencer repetidamente, pierdes la concentración y descuidas los detalles, y es entonces cuando te superan. Añadiendo sobre Lionel Messi, Leo Messi es el más grande de todos los tiempos, y si se lo propusiera, podría ser el mejor lateral izquierdo del mundo. Aunque no era el líder ideal para indicarte exactamente qué debías hacer, porque él es único, distinto. También tuvo palabras para el uruguayo Luis Suárez, sobre quien dijo, posee dos facetas, una en el campo y otra afuera, es un monstruo, con una sola oportunidad de derrota. Sobre la renovación generacional en el Barcelona y el Real Madrid, opinó, el Barça realiza la transición generacional demasiado rápido y el Madrid, de manera gradual. Modric y Kroos todavía están en el club, apoyando a los jóvenes, mientras que en el Barça los cambios son demasiado abruptos. Continuamos con el tema del Barça, pero enfocándonos en el presente. Los seguidores del Barcelona ya están al tanto de que Xavi Hernández seguirá siendo el entrenador del primer equipo a partir del próximo 1 de julio. Tanto el entrenador como el presidente Joan Laporta lo confirmaron en una conferencia de prensa este jueves, donde además Xavi aclaró que su decisión no fue motivada por el dinero de su último año de contrato, ni porque el club le pidiera quedarse por esa razón. Xavi declaró, si alguien ha dicho eso, es para perjudicar. Si yo no continuaba, no iba a recibir ni un euro. El presidente está al tanto. El dinero de mi contrato era para el próximo entrenador, afirmó con rapidez. Además, sobre su opción para la temporada 2025-26, Xavi señaló que aún falta mucho para eso. Lo crucial es que hemos decidido juntos que continúe, explicó con seriedad. Asimismo, el técnico del Barça subrayó que no fue una decisión sencilla. En enero comunicó al presidente, adecó y al consejo que era lo mejor para el club. Ahora las circunstancias han cambiado, comentó sobre su cambio de postura. Ayer lo discutimos de manera directa. Creo que el proyecto aún no está terminado y puede ser exitoso. Estoy completamente convencido y lleno de entusiasmo, expresó Xavi. Es una combinación de razones las que me impulsan a continuar, especialmente la confianza del presidente, Deco y los jugadores. No es una cuestión de dinero ni de ego. Vi la confianza de todos, aseguró el entrenador del Barça, añadiendo además que Enric Massa también es parte del Comité Deportivo, al igual que Joan Soler. Confianza en el área deportiva. Ayer hablamos de manera muy natural. Si somos una familia aquí dentro, creo que las cosas irán mejor, destacó el técnico Azulgrana. Por su parte, Joan Laporta también quiso esclarecer la situación del salario restante de Xavi, asegurando que esto le honra y es una prueba más de su compromiso con el barcelonismo. Siempre dijo que renunciaba a su año de contrato. Es una cuestión institucional y deportiva. La estabilidad ha sido fundamental. En cuestiones monetarias, Xavi ha actuado con mucha dignidad. Nunca se ha comportado con codicia, concluyó Laporta. Adentrémonos en una fascinante noticia que alegrará a los seguidores de Leo Messi y cegaramente no complacerá del todo a Cristiano Ronaldo. El respetado Fabio Capello, de origen italiano, participó en un análisis comparativo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, mostrando claramente su preferencia por el genio argentino, al que equiparó con leyendas como Maradona, Pelé y Ronaldo. Capello, con una trayectoria exitosa como jugador y entrenador en equipos como Roma, Milan, Juventus y Real Madrid, ubicó a Messi, Maradona y los dos astros brasileños en el pináculo de la genialidad futbolística, dejando a Cristiano Ronaldo un escalón por debajo, especialmente en el contexto de la próxima Eurocopa. Con respecto a Cristiano, Capello expresó de manera contundente, es un futbolista excepcional, ha ganado títulos y balones de oro, pero como mencioné anteriormente, no ha demostrado la misma genialidad que Messi. Ronaldo es un goleador formidable y versátil, pero no alcanza el nivel de genio, afirmó el veterano entrenador. Además, el retirado técnico italiano manifestó su curiosidad por ver el rendimiento de CR7 en la Eurocopa después de un año compitiendo en Arabia Saudita, donde el nivel futbolístico difiere considerablemente del europeo. Capello también abordó el futuro de la Mania Mou, la última joya surgida de la Masía del Barcelona, que a sus 16 años ha sorprendido a propios y extraños con su destacado desempeño en el campo. Posee una gran calidad y resulta sumamente interesante, pero no alcanzará la categoría de genio, aseguró Capello con absoluta convicción. El italiano rememoró su primera impresión al enfrentarse a Lionel Messi en un trofeo Gamper en 2005, cuando dirigía a la Juventus. A los 20 o 25 minutos del partido, me acerqué a Riccard y le pedí que me lo prestara para esa temporada. Era un prodigio, relató Capello, subrayando la magnitud del talento de Messi desde sus primeros pasos en el fútbol de elite. Ahora, cambiamos de tema para ofrecerte una excelente noticia sobre otro gran amigo de Messi, Neymar. En Alilal, aguardan con ansias el regreso del talentoso brasileño, quien se encuentra en la fase final de su rehabilitación tras una lesión en la rodilla izquierda que lo ha mantenido fuera de las canchas desde octubre de 2023. Neymar continúa trabajando arduamente en el gimnasio, como lo muestran los últimos videos y fotografías compartidos por el club saudí en sus redes sociales. Aunque se esperaba que su retorno a la acción fuera en julio de 2024, al inicio de la nueva temporada, su recuperación ha avanzado más rápido de lo previsto, beneficiando así al equipo árabe. Sin embargo, su pronta recuperación no garantiza su participación en la Copa América de Estados Unidos 2024, donde la selección argentina, liderada por Lionel Messi, defenderá su título. Rodrigo Lasmar, médico de la selección brasileña, ha señalado que Neymar está mejorando, pero se espera su regreso entre julio y agosto. Same Alzarani, especialista en fisioterapia de lesiones articulares y musculares, y vinculado a Alilal, ha detallado que Neymar está ingresando en la etapa más crucial de su proceso de recuperación, enfocada en fortalecer los músculos para luego iniciar la fase de entrenamiento individualizado. Neymar solo ha disputado 5 partidos con Alilal, tras su traspaso procedente del Paris Saint-Germain por 90 millones de euros, antes de sufrir la lesión que lo marginó por el resto de la temporada, durante un encuentro de las eliminatorias sudamericanas contra Uruguay, rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Estas novedades llegan tras numerosos rumores sobre el futuro del astro brasileño de cara al próximo año. La emotiva imagen de Neymar portando la camiseta de Santos y el trofeo de campeón en sus brazos ha generado revuelo en Vila Belmiro. El jugador, quien fue invitado a la final del campeonato paulista, celebró el título obtenido por Santos ante Palmeiras como un hincha más. Además de emocionarse en las jugadas, compartió unas palabras que llenaron de esperanza a la afición. Después de recibir el cálido afecto de los fanáticos, quienes entonaron cánticos pidiendo su regreso, Neymar dejó entreabierta la posibilidad de volver al club que lo vio nacer. En una entrevista con G. Santos, expresó, estoy sumamente emocionado y feliz por ser recibido en nuestra casa de esta manera tan especial. Extraño jugar y sentir este ambiente aquí. En concordancia con sus declaraciones, la prensa brasileña ha informado que el regreso del número 10 al equipo donde inició su carrera está cada vez más cerca. Según reportes de UOL, un dirigente habría confirmado que Neymar les comunicó a jugadores y miembros del Santos que planea regresar en 2025, una vez finalizado su contrato con Alilal de Arabia Saudita. Sumérgete ahora en una primicia trascendental acerca del inminente futuro de Leo Messi en Enter Miami, justo en la antesala de la Copa América 2024. Martino fue interpelado acerca de Lionel Messi y, puntualmente, se le cuestionó si el renombrado astro argentino se someterá a algún régimen de preparación específico de cara a la Copa América, a celebrarse en Estados Unidos del 20 de junio al 14 de julio. El Tata tuvo esto que decir al respecto, no se ha dispuesto nada especial para él. Estamos enfocados en disputar los partidos de fin de semana a fin de semana, aunque considero que recién tendremos un encuentro entre semana contra Orlando, programado para el 15 de mayo, expresó Martino en la rueda de prensa. Tras la eliminación de Enter Miami en la CONCACAF Champions ante Monterrey, la defensa del título en la Leagues Cup, obtenido al derrotar a Nashville en la final, no iniciará sino hasta después de la Copa América. Martino no dejó pasar la oportunidad de añadir, cuando llegue el momento y la cantidad de partidos se compacte, evaluaremos la situación, aunque en principio no consideramos necesario diseñar un plan especial. Messi se siente bien y está desempeñando un excelente trabajo en el día a día. Por lo tanto, seguiremos en la misma línea, concluyó. Messi se ausentó de algunos partidos en Enter Miami debido a una dolencia muscular, como el encuentro de ida de los cuartos de final contra Rayados, pero ya se encuentra en plena forma física. Ahora, adentrémonos en otro capítulo de la conversación, esta vez enfocado en la próxima camiseta que vestirá Leo Messi. El reconocido portal especializado en indumentaria futbolística, 40 Headlines, sorprendió a propios y extraños al filtrar la nueva equipación que lucirá Lionel Messi en Enter Miami. Se trata de la tercera equipación del equipo, la cual rompe con el tradicional tono rosa que caracteriza a la institución. En su lugar, optaron por un vibrante tono turquesa agua, complementado con detalles en naranja y blanco. Es la primera vez que Enter Miami presenta una tercera equipación, y la elección del color no es casualidad, ya que remite a la estética de los Miami Dolphins, equipo de la NFL. El diseño de Adidas resalta por la inclusión del logo de la marca y el escudo del equipo en un blanco nítido sobre el fondo de la camiseta. La filtración de esta nueva camiseta provocó una serie de reacciones en las redes sociales. Algunos usuarios elogiaron el diseño, resaltando que, aunque es arriesgado, con Messi lucirá genial. Otros expresaron su descontento, calificando el diseño como de mal gusto. Estos fueron algunos de los comentarios, horrible diseño. Pero con Lionel Messi puesta, no estará tan mal, eso solo se verá bien en Messi, es simplemente desagradable, ¿qué es esto? Un experimento mexicano, las camisetas de Enter Miami, cada una peor que la anterior. Hay que decirlo, esto es inaceptable, fueron solo algunas de las opiniones expresadas en las plataformas digitales. La nueva camiseta de Enter Miami, que será lucida por Lionel Messi, ha generado una gran expectación entre los fanáticos y seguidores del club, quienes anhelan ver al astro argentino deslumbrando con esta flamante indumentaria en los próximos encuentros.